El Testamento Yo lamento el tiempo de mi juventud, el cual, más que nunca, pasé en diversiones hasta bien entrado en la madurez, de cuyo transcurso consciente no fui. Su marcha no ha sido a pie, paso a paso, tampoco a caballo. Pues cómo se fue. Se fue de repente, en rápido vuelo, y no me ha dejado ningún beneficio. ¡Ay, Dios! Si a su tiempo yo hubiese estudiado, en vez de vivir loca juventud, y buenas costumbres hubiese aprendido. Tendría mi casa, mi lecho muy blando. ¿Para qué llorar? Odiaba la escuela, como ocurre siempre con los niños malos. Y ahora que escribo este testamento, con este recuerdo, se me parte el alma.